¿Qué es la procuración de justicia? Pase lo que pase y el resultado que nos den tendrá que demostrarse ante la opinión pública de alguna manera seria y fidedigna. Si no, entonces empezarán los aspectos mucho más graves de especulación. Por eso no es un acto de creer y yo en este aspecto pues esperaré también a la que la autoridad diga en un documento serio de investigación y que en su momento haga conocer. En este momento no se puede descartar ninguna línea de investigación. En este momento la autoridad tiene que abocarse a desahogar todas y cada una de las líneas de investigaciones que considere pertinentes en razón de los elementos que vaya encontrando. Cualquier línea de investigación. Ellos son los que tendrán que determinar cuáles y en su momento determinar cuáles no se apegan a esa verdad histórica, a esa verdad de los hechos, a esa verdad que dan indicios de pruebas científicos que no es un asunto de ver si se les ocurre o no. Y en ese momento ellos nos tendrán que decir por qué A, por qué B, por qué C, con elementos muy claros y no de especulación como muchos otros ya lo han hecho. Es un personaje prominente, hoy ya se han pronunciado inclusive algunos otros personajes del orden internacional, jefes de estado y demás. Es un político que lleva una gran trayectoria en el propio país. El peso que implica su desaparición es un peso muy fuerte para la propia nación, más allá de colores, más allá de partidos. Y bajo esa circunstancia requiere una investigación especial que la autoridad está haciendo. No por un privilegio a alguien de un partido político o porque sea político o porque tenga un tiempo, no. Por la implicación que tiene un personaje de tal magnitud en el país. Podría haber sido de otro partido político, podría haber sido de cualquier otra circunstancia y la autoridad estaba obligada a reservarlo, a revisarlo, a investigarlo. Lo mismo en el orden general, no compartimos que la estrategia se tenga que cambiar, porque yo no voy a especular en el caso concreto, pero en otros casos que sí conocemos, como el del asesinato de nuestro compañero candidato en Tamaulipas, o la intimidación de la delincuencia organizada en otros lugares. La estrategia no puede cambiar, porque quizás esté llegando a esos grados de intimidar justo para ello, para tratar de hacer que la autoridad cambie la estrategia, para que la autoridad frene en esa lucha de combate frontal a la delincuencia, y entonces sean los delincuentes los que ganen. No puede ser ese temor la parálisis del Estado mexicano, porque esta no es una lucha del presidente Calderón, y eso vale la pena decirlo, es una lucha del Estado mexicano. ¿Por qué el ejército está en las calles? Porque es un tema de seguridad nacional, ya no es un tema del orden de las policías locales, y justo por eso se tiene que ver. Caso aparte el tema del jefe Diego a reserva que determine las autoridades, pues esto también, a todas luces, una vez que nos digan, y si tiene que ver con delincuencia, nos dirán de qué nivel y bajo qué parámetro, y sobre eso tendremos que tomar acción. Acción nacional exige una investigación seria, pronta, expedita, clara, precisa, donde se hable con la verdad de los hechos. Es un llamado a la unidad nacional, es un llamado a que más allá de partidos, de colores, de visiones, de sectores, todos juntos empecemos a buscar el camino de desarrollo de este país. Que los políticos hagamos lo que nos toca, pero que también los ciudadanos no dejen de hacer lo que les corresponde. Y en este momento, lejos de buscar culpables o estrategias fallidas o no, es momento de cerrar filas y empezar a tomar cada quien la responsabilidad que le corresponde, y empezar a actuar en consecuencia. Eso es lo que nosotros hacemos, y yo creo que este es el momento, justo también ligado a momentos de procesos electorales, que ya estamos viendo que se están desarrollando. Nosotros esperaríamos que esos procesos se lleven en las urnas, y los procesos de investigación, pues se lleven en las procuradurías. Esto es lo que nos tendrá que determinar la autoridad federal, una vez que investigue y que diga qué pasó. No podíamos especular ello, porque hace unos meses cayó abatido a las balas un capo muy importante, hace otros meses fueron detenidos algunos otros, hace unas semanas fue extraditado a los Estados Unidos un exgobernador ligado a la delincuencia, no podemos especular. Tiene que ser muy preciso y detallado, y esperaríamos a que la autoridad pueda dar su determinación. Gracias.